El oriente de San Salvador se ha visto afectado en la relación con los casos de homicidio que han provocado incluso toques de queda en algunas colonias. La policía y la fiscalía están tras la pista de los delincuentes mediante sus operativos que son piezas claves de las investigaciones. En las últimas horas en el reparto Las Cañas y la colonia Santa Lucía de Ilopango fueron capturados 16 homicidas, entre ellos vigilantes de los lugares ya detallados. También se decomisaron tres armas de fuego. Con esta investigación se resuelven cuatro casos de homicidios cometidos en el periodo 2010-2013. Personas que no estaban directamente involucradas con la pandilla hasta donde se tiene conocimiento. En el último de los casos, al parecer era novio de una residente en la zona que había venido desde la zona de los Urdes y por haberle parecido una persona desconocida a la pandilla y sospechar que podía tratarse de alguien de la pandilla rival, procedieron a ejecutar ese homicidio. Al cierre de la nota nos informaron que hubo operativos en la zona centro y al oriente de nuestro país, totalizando a 36 capturados de ambas pandillas. Jessica Rosales, TCS Noticias.